No se vería este bien Por acá yo creo Ay wey Oye Richard, ¿no vamos a colgar los cuadros de YouTube, de Emprende Carpintería y de Spotify? Ah si, cuelgalos, ¿no porfa? Tenía pensado colgarlos allá arriba de los martillos, porfa, ¿no? Va, pa luego es tarde Oye, creo que no tenemos taquetes, dame para unos, ¿no? No, esperame, esperame, ¿cómo taquetes? No sabías que tengo ya los spas Mira, esos tornillos no necesitan taquete Y nada más así, sin taquetes, sin nada En serio, solo con hacer la perforación Metes el tornillo y se acabó, cero taquetes A ver, ¿cómo se pone? Bueno, pues vamos a darle que es molería, ¿no? Amigos, en el caso del buen Ricky y un servidor Utilizaremos los spas RA 7.5 x 80 Son un poquito más largos Ya que utilizaremos estos tornillos también Para otros proyectos futuros Una broca para concreto de 6 milímetros Punta para tornillos spas T30 Que éste embonará perfectamente en la cabeza de tornillo spas Y obviamente nuestro taladro atornillado Pues empezamos a marcar ahí donde van a ir nuestros cuadritos Y miren, en mi caso como la broca es más larga Le puse un tope con una cinta Porque dejaré un poquito atolidos los tornillos para que pueda embonar Miren, simplemente con la mano Vamos a atornillar Y va haciendo... El mismo tornillo va haciendo la cuerda dentro del concreto Quiero recomendarles, amigos, que utilicen un taladro atornillador No un atornillador de impacto Debido a la percusión que hace el atornillador de impacto Sobre el concreto Y puede éste, pues, hacer una perforación más grande Y ya, pues, el trabajo nos va a hacer bien, ¿no? Y así mismo, pues, seguimos con los demás cuadros azules Algo muy sencillo Y así de fácil, mi Ricky Es como colocamos los tornillos spas ¿Qué onda? ¿Te gustó? No, Richard, la verdad están chidos, ¿eh? Nos van a facilitar mucho el trabajo en el taller Y en las instalaciones, sobre todo Bueno, mi Ricky, pues Ahora ponte el de Spotify, ¿no? Ah, me lo aviento Yo nada más déjame poner mis Lentes de protección Y ahora sí, échame el cuadrito que Vamos a colocar de bolón Oye, Richard, una última pregunta ¿Y dónde conseguimos estos tornillos? ¿Quién los vende? ¿Qué onda? Ah, claro, con nuestros amigos de tienda Spax ¿Con quién más? A darle que es buena idea ya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.